En Tijuana, Baja California, en el marco del foro Una Jueza y Un Juez Federal en Tu Vida, el doctor Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, dialogó con la sociedad civil sobre el proyecto de iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio que el ministro presidente Arturo Saldívar puso a disposición de las y los legisladores federales para detonar un debate indispensable sobre la forma en que se investigan y tipifican los feminicidios en México. Una propuesta de ley precisamente en materia de combate al feminicidio que dio a conocer el señor ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar hace unos días que fue objeto de debate y lo digo abiertamente hasta de crítica, él mismo lo subrayó, pero en donde se ponía de relieve y de manifiesto la necesidad a la que usted está aludiendo de tener claridad en el concepto. Es decir, cuando estamos frente a un homicidio cuya víctima es de género femenino y cuando estamos ante un feminicidio, fíjense la diferencia, porque no todo homicidio cuya víctima sea de género femenino es feminicidio. Responde a ciertas características, pero el señor ministro Saldívar identificaba claramente la necesidad a la que usted alude de tener claro el concepto. Las organizaciones de la sociedad civil que acompañan casos de feminicidio celebraron que el proyecto de la ley general del ministro presidente Arturo Saldívar ponga énfasis en la necesidad de alcanzar consensos para frenar la violencia feminicida. Y mi pregunta es relacionado con lo de los feminicidios. Sí. La cuestión que usted mencionaba, que debida a la diligencia en investigación del feminicidio, desafortunadamente en la actualidad, en nuestra ciudad, somos una ciudad muy golpeada en este aspecto y una observancia que en lo particular yo he hecho en una investigación fue que, por ejemplo, en las tarjetas o en las carpetas de investigación o en la papelería de las autoridades competentes para la investigación, el delito de feminicidio no aparece, aparecen las muertes, muerte por asfixia, por arma, por socorrerante, por lo que usted quiera, pero no aparece aún en esas carpetas el hecho de que ese ya es un delito que está tipificado y las autoridades como tal no han hecho nada en cuestión. Al foro asistieron juzgadoras y juzgadores federales del 15º Circuito en Baja California, quienes con atención escucharon los planteamientos de las personas asistentes. El doctor Miguel Carbonell presentó seis casos resueltos por los juzgados de distrito y tribunales federales de ese circuito. Al exponer una sentencia que ha amparado personas migrantes, aseguró que el Poder Judicial Federal ha establecido criterios para proteger los derechos humanos de este grupo en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué pasa cuando una persona es llevada a una estación migratoria y prácticamente detenida ahí? ¿Por cuánto tiempo? Y entonces este precedente y otros que ya existían, dice, si lo que se le está imputando a esa persona es una estancia administrativa y regular en México, ¿qué quiere decir? Que entró sin permiso, se le puede retener físicamente hasta por 36 horas. Diferente que si se le imputa un delito. En Tijuana, Baja California, en el Museo Interactivo El Trompo, más de 300 personas de organizaciones de la sociedad civil acudieron al diálogo con el doctor Miguel Carbonell acerca de las preocupaciones en materia de justicia federal. Este foro itinerante, una jueza y un juez federal en tu vida continúa recorriendo el país. El próximo lunes se presentará en la ciudad de Zacatecas. El registro continúa abierto, las y los esperamos.